Arranca Morfeo, estamos listos, DJ Faster, dámelo Una mano arriba de todos sus compañeros y la energía de todos en casa Una mano arriba, tres, dos, uno, tiempo Ponme los emojis, loco, que te va a partir Yo soy el MC, loco, construyeme algún altar Me parece que esos emojis iban que va con mi rival Porque después de la comp, este va a llorar, fuck that Hermano, sabes que yo suelto esta freestyle No puede ganarme si reviento en el patrón Porque vos sos un rapero demasiado malo Y el regalo al final de la comp es y va a ser el medallón pa' este rap Entiendes lo que suelto pa' tu muerte Ponte ese trébol, no te salva ni la suerte Entiendes lo que suelto, hermano, este va a llorar Y después un mensaje de la novia por WhatsApp Na, na, este rapero que no es tan bueno Así es como yo hago, tranqui, te lo prendo fuego Porque me parece que no te salas la suerte Porque yo soy Morfeo, creo que acá soy la muerte Demasiado bueno, hermano, no puede conmigo Hijo de puta, hermano, esto es muy sencillo Porque yo al freestyle le saco brillo Y Alexander, tengo tu regalo acá saliendo de mi bolsillo Fuck that, ajá Hermano, esto suena demasiado crudo Saco todas las rimas, te fecalo, dejo mudo Hijo de puta, acá yo sí que paso página Y como Dios voy a caminar por tu mar de lágrimas Tiempo Se nos fue el primer minuto de la noche El primer minuto de Morfeo Y seguimos con Alexander, dame lo faster Eso En 3, 2, 1, tiempo Este rapero no lo entiendo, va pa'l pozo Me pone la cara de furioso, la cara de curioso Este rapero no está en su casa El curioso hoy en día lo cazan Así es como rapeo, Gil No me digas trola Si me escuchan a mí, así, está repiola Vos no sabes de rap, no estás bueno Bienvenido al lago del fuego Y estás perdido como Nemo En una nemona, este ten demonia Y después te saca las coñas de tu rap Vos fumando macoña Solo podés viajar Yo vengo a hacer historia en la gloria del Uruguay Hijo de puta Así es como esto se mueve Vos no sabes de rap, así que no me digas Si me señalás las palabras, está jodida Quería ser llamarada Pero tu ganada en llamadas perdidas Tarado no sabe de barras Yo hasta en hangout voy a cortarlas Juego al colgado con palabras Vos no sabes de rap Cuanto más cosas digas Más todavía voy a aplacarlas Última Vos no sos Nemo, bro Este te jodió Querés este juego Ves cómo muevo yo Querés hablar de rap No sos tan bueno, bro Serás Nemo en frente de este bueno tiburón ¡Tiempo! Tremendos los primeros minutos de Alexander y de Morfeo Vamos con el segundo round ¡Dámelo faster! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po! ¡Una mano arriba! ¡Ah! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ah! Hablo de mi novia y se esconde Se piensa que le tengo fobia a sus acotes El rap es una mujer que quiere a otro hombre Morfeo, el amor es feo si no te corresponde Entonces no hables de rap porque este pone El rap que tu cara de cagones te lo afloja Me siento un samurai de la conoja Vos no tenés trébol Pero tenés suerte si antes escribís tres hojas Hijo de puta Soy demasiado bueno Dejo que este rapper que no acuta un minuto Se piensa que es muy bueno está de puto Yo no soy Maradona Pero si muero el rap está de luto Escuchame, rapper yo te jodo El ex luto Eres tu inflex puto Ándate pa' mex con trumpo Y que yo me siento tan bien que te sofoco Y escribo re loco los textos como trumbo No sabés de rap, rapper yo te paso el brazo Vos quemando faso Yo a paso alzo Mato a este alce Va directo pa'l fracaso Es nemo Tiene cara de bagra y la actitud de un payaso Última ¿Me entendés? Sos un pez payaso Yo me vesto bien ¿Ves qué hará caso? Este no sabe de fluidez Solo sabe mover brazos ¿Acaso no me entendés? Hoy perdés en el amanecer y en el ocaso Tiempo Tremendo minuto de Alexander Vamos con Morfeo Yeah, yeah Poneme ese beat, poneme ese beat Quiero los ánimos bien arriba Y en tres, dos, uno Morfeo Morfeo en la Red Bull Sabes tranquila, clapapa Una rima de Maradona Vaya nadie se la esperaba Así es como rapeo Yo soy uruguayo, pa' Muchas gracias al Cides Por lo que hizo en el Maracaná Así es como se empieza hermano ¿Entiendes que te mato? ¿Cómo me quiere ganar hermano dentro de este beat? Porque me nombran a Ruto Cuando rapea este MC Si en la Red Bull este tiene El Kenyukzu que tiene rock lip Hermano Sabes que te estoy fundiendo No puedes ni rapearlo No hables de tu novia monstruo Y no hables de tu novia Mucho menos a nosotros Que ya vimos Que los toques le hacen los coros a otro ¿Quieren que yo siga? No puedo matarlo hermano Deje que la emboque Yo en el freestyle soy bueno Y en el fútbol me toques Obvio que yo soy un payaso Pero vine como el Joker ¿Quieren más respuestas? ¿O entiendes que lo puedo sacar? Hermano está en la cuesta Obviamente que hoy lo gana hermano Dentro de este en sí Hoy no ganarán los nuevos Hoy sí ganan los OGs Última Lo que estaba rapeando Dentro del freestyle Lo que estaban en tu plaza Antes que vos ya vas Porque me parece Yo antes en tu plaza Estiraba flow Cuando vos todavía Estabas leveleando en el wow ¡Tiempo! Tremenda Esta primera batalla De octavos de final Nos colocamos por favor Morfeo de este lado Alexander de este lado Y tenemos la decisión del jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Alexander Un gran aplauso también Para Morfeo Que tuvo un desempeño Increíble